¡Eso! 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 ¡Eh, mi Cris! Me hizo falta el mío, ¿eh? Dieguito, ¿cómo estás? Yo tuve un falito de huevito. ¡Aua! Como cascabel. Gracias por venir otra vez a NoCobre. Gracias por venir. ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien. Van muy bien los canales. Ya sí. El tuyo también ahí va. Es difícil, pero es de constancia. Seguimos invitando gente, amigos, compositores, que vamos a retomar el pasado. Muy buenas rolas, ¿eh? No, como esta que nos van a cantar y enriquecerle el canal el día de hoy. Cuéntanos un poquito del tema, mi Cris. Esta rolita la hicimos para el canal de mi mujer, de Rosana Najera, que tiene un canal en YouTube que se llama De Viaje con Rosana. ¡Qué chingón! Y es de viajes. ¡Qué padre! Que no nos gusta viajar. De viaje. Exacto. Ok. Entonces, en realidad la hicimos para toda la banda que le gusta viajar, o la que no, pues que le guste, porque la verdad te deja tanto viajar. ¿Tú lo sabes? Sí, lo sé. Lo sé. Es una bendición viajar. ¿A dónde te vas a abrir? Pues vamos a Rusia, al Mundial, reza Dios. Entonces ahí, hacemos un enlace en vivo, ¿no? Bien. Buenas saludos. ¿Y cómo vas con el ruso? Pues bien. Sí, el guapo es el alto. ¿Quieres decir una palabra? Ay, sí, el alto. Vodka, dice. No, Zazarovia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Escosando! ¡Otoño, verumen! ¡Krakosha! ¡Zazarovia! ¡Krakosha, krakosha! Salud, salud. Vamos a darle mi Cris. Esta canción está increíble, muy emotiva, para viajar y para despertarte de buenas. Y darle gracias a Dios por un día más de vida. Eso, eso. Venga la leyenda. Amén. Vámonos. Ya se va agachando el sol y me convierta en foracero desde ahí. Vengo lleno de raíces, austero de cicatrices, Caminándose, ¿quién soy? Hoy la luna me siguió. Me ha cargado las maletas hasta aquí. Gente buena me sonríe. Esta tierra me bendice. Caminándose, ¿quién soy? ¿Por qué será, será, que los viajes dejan tantas alegrías? Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será, que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. No, no, no. Ya no, no. Eso no he despertado. Y ha marcado nuevas rutas a seguir. Este mapa va cambiante. Y yo sigo de ambulante, caminándose, quién soy. Porque será, será que los viajes dejan tantas alegrías Que los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días Porque será, será que tenemos tan planeada ya la vida Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días Música ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días Porque será, será que los viajes dejan tantas alegrías Que los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días Porque será, será que tenemos tan planeada ya la vida Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días Y ahora, eso Pues vámonos de viaje porque nos deja el avión ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi lleguito! ¡Vámonos! ¡Buenada! ¡A ver si nos dejan subir con aliento arcohólico al avión! ¡Seguro sí! ¡Saludita, gracias! ¡Saludita! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Hag lotus, amén! ¡Vámonos!